¡Gracias por ver el video! 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 La segunda parte de nuestro entrenamiento, vamos a la parte física o preventiva, vamos a hacer unos abdominales, donde vamos a estirar piernas, llevamos rodilla al pecho, estiramos piernas, vamos abajo, arriba, rodilla al pecho y tren superior arriba. Despacio. Estiramos, flexionamos, estiramos, flexionamos, estiramos, flexionamos, ¿ok? Vamos a sentir el trabajo, despacio, despacio. Siguiente ejercicio de la parte física, vamos con tren superior, donde vamos a realizar unas planchas de brazo, con los brazos debajo de nuestros hombros y vamos a tocar nuestros muslos, contrario, despacio. Despacio. Vamos al muslo contrario, cuádrice, espalda recta, brazo debajo de los hombros y nuestras piernas estiradas completamente. Si hay dificultad, separamos un poco para tener mejor apoyo. Último ejercicio de la parte física, vamos con el tren inferior. Va a consistir en unas sentadillas con apertura de piernas, ¿ok? Despacio. Recordemos tener las piernas a la altura de los hombros y la espalda recta. Vamos a llevar los hombros atrás y sacamos el pecho, apretamos el abdomen y despacio. Flexionamos, subimos, flexionamos, subimos, utilizando el balón como referencia, ¿ok? Abrimos y cerramos. Despacio. Falda recta, hombros atrás, apertura, cierre de piernas. Apertura, cierre de piernas. Despacio. ¿Ok? Vamos. Apertura, apertura. Bajamos lo más que podamos con el balón de referencia. Vamos con la parte técnica, donde hoy enfatizaremos mucho en la conducción. Empezamos con el primer ejercicio, conducción en zigzag. Para realizar un buen zigzag necesitamos proteger el balón flexionando las piernas, pecho adelante, hombros atrás y apertura de los brazos. Para en la conducción proteger el balón de los rivales. Siempre levantamos los brazos, flexionamos piernas y conducimos para una mejor manera. ¡Gracias! 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 Siguiente ejercicio. Vuelta en círculo utilizando el borde interno, conducción con borde externo, la vuelta en círculo borde interno o pisándola. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta. Siguiente ejercicio, la parte técnica, vamos a colocar el pie cero, la pared o lo que me sirva una rebota ahora, de mi lado derecho, de frente voy a colocar los conos en forma L, voy a pasar, control orientado y conduzco con pierna izquierda, repliego, pisándola con ambas piernas y nuevamente hago el mismo ejercicio. Controlo, conduzco, repliego, paso, control orientado, conduzco y repliego. Ok, vámonos. Vamos, ahora con derecha, manejamos el otro perfil, pase, control orientado, conduzco, con borde externo, repliego, pisándola, alternando piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con la parte técnica, vamos nuevamente con el pase, a la hora de rebotar el balón, vamos a anticipar, hacemos una conducción con giro y vamos a manejar ambos perfiles. Pase, ataco el balón, giro, hago una leve conducción, pase, ataco el balón y giro. Utilizando ambos perfiles, vamos. Espero les guste. Pase, giro, pase con izquierda, ataco el balón y giro. Pase, ataco el balón y giro. Ambas piernas, resecciono con la misma pierna que paso y giro con la contraria. Flexiono las rodillas, abro los brazos para proteger el balón, controlo con borde interno, paso, abro los brazos para proteger el balón. ¡Vamos! ¡Dale! ¡De menos a más! Una vez dominamos el ejercicio le añadimos velocidad. ¡Vamos! Pase y conducción. Pase, control y giro. Giro con borde interno. ¡Dale! Último ejercicio de la parte técnica. Ok. Al pase le vamos a añadir un control orientado. Por el medio de los conos solamente vamos a utilizar la pierna derecha. Pase, la pisamos y volvemos. Pase, control orientado y volvemos. Ok. ¡Vámonos! Perfilados! Siempre perfilados. Vamos. Borde interna. Siempre perfilados. Siempre perfilados. ¡Vámonos! Por el medio de los conos, el balón, un buen control O un autopase Vamos Solo derecha Y reaccionamos Hacemos una reacción Ok, reaccionamos Ahora con la izquierda Ok, reaccionamos Arrancamos con la última parte de nuestro entrenamiento Para finalizar, para la vuelta a la calma Vamos con un estiramiento Para relajar los músculos Vamos a colocar de rodillas Y nos vamos a tomar La pierna izquierda la vamos a llevar Lo más atrás posible Que toque la cola Inhalamos y exhalamos despacio Tomamos fuerte el empeino del metatarso Cambiamos Derecho Importante la postura Que sea la correcta Ok, cambio La misma posición Vamos a separar la pierna izquierda Para el adductor Y nosotros vamos a Bajar un poco Cambio de pierna Lo más abajo posible Lo más lejos posible En nuestro cuerpo Nos apoyamos con nuestros brazos Cambio Izquierda adelante Palma de manos en el suelo Para el posterior Cambio Derecha Importante Volver a la calma Respirar Con calma Inhalo Exhalo Despacio Cambio Cambio Izquierda Ok Y ahora Llevamos la rodilla Acompañada de nuestro cuerpo Lo más adelante posible Le colocamos la presión Vamos Palma de manos en el suelo Cambio de pierna Derecha Nuestro cuerpo Y nuestra cabeza Adelante Acompañando nuestro Cuadrisex Volvemos a la calma Ok Cambio Ahora llevamos los brazos Lo más adelante posible Bajamos la cabeza Inhalamos Y exhalamos Y la cola Que toquen los talones Cambio Ahora nos colocamos en posición De gato Inhalamos Exhalamos Y bajamos Inhalamos Udimos la espalda Al llenar De oxígeno Nuestros pulmones Exhalamos Inhalamos Exhalamos Tomamos aire Botamos Ok Cambio Nos vamos a acostar Ok Ahora nos tomamos ambas piernas Y ahora Nos tomamos El empeine El metatarso Y vamos a llevar las piernas atrás Junto con los brazos Y nos levantamos Último ejercicio Uno Dos Tres Bien chicos Con esto terminamos Nuestro entrenamiento de hoy Espero les haya gustado Dios los bendiga Cos Junior presentó Cabeza Rodilla Muslos Y patea Podemos 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 Podemos